El cierre de este año 2020 será el más complicado de los cinco años que le ha tocado gobernar a Silvano Aureoles. Así lo dijo el gobernador que además detalla cuáles son los rubros a los que se le dará prioridad con lo magro del presupuesto. Pero habrá dificultades para esta última etapa, este último tramo del 2020 en Michoacán. El cierre más difícil de los cinco años que a mí me ha tocado, porque de manera normal, aunque sea normal, siempre había dificultades para cerrar. En condiciones donde no teníamos una contingencia de esta magnitud, encima donde el Estado con sus escasos recursos que puede cobrar, pues cinco meses no cobramos impuestos, los más significativos hay, pero que no son de mayor relevancia. Entonces eso nos deja en una condición bastante delicada. Luego el tema de, pero aún no estamos cuidando, vaya la redundancia, no dejar de lado los temas centrales. Y hay tres temas, digamos, centrales en la emergencia. Salud, educación y seguridad pública. Necesitamos, sobre todo en el tema de cumplir con compromisos magisteriales, dos mil cuatrocientos setenta millones, dos mil quinientos, digamos, que es, digamos, la parte más álgida, porque son pagos personales, salarios, puede decir eso. Pero ahorita estamos trabajando para hacerle frente, bajo esta lógica de tres prioridades, educación, salud y seguridad pública. Ahora, déjenme decirles, déjenme decirles, el tema de las manifestaciones sí tienen un componente económico, pero en el fondo es un móvil político electoral.